Mariano Cito, Carmen Barbieri, preparados, listos y a cantar. Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco y su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza De quedarme con buen delito amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Si perdiera el arco y su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Carmen Marguerite, Mariano Cito, piel canela